El pequeño hijo de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero da sus primeros pasos en la videna y asegura que será futbolista. El pequeño hijo de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero, Paolo André, ha decidido dar sus primeros pasos antes de cumplir el año de edad y lo hizo nada más y nada menos que en la videna cuando su padre se disponía a entrenar con la selección peruana. Paolo André decidió que ese era el lugar preciso para que dé sus primeros pasos. En las imágenes y videos se puede observar que Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero lo ayudan con esta nueva experiencia. Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero celebraron a lo grande el primer año de su hijo con Canje y Doña Beta Feliz. El pequeño Paolo André, fruto de la relación entre Ana Paula Consorte y el futbolista, el día de ayer ha cumplido un año de edad y la garota y la garota ha decidido celebrarlo con la temática de Miki. Como se puede apreciar, Paolo André luce con una capa de rey y su corona. Esta celebración estuvo a lo grande, pero lo que más llamó la atención es que absolutamente todo fue Canje y Paolo Guerrero, siendo un futbolista que gana más de 130 mil dólares mensuales, decidió que su mujer, Ana Paula, solicite Canje y él no gastar ni un solo dólar. Quien sorprendió asistir a esta celebración fue Doña Beta, que se luce bastante feliz, pero al lado del futbolista, cantándole el primer cumpleaños. Tortas, bocaditos, show infantil fue todo lo que recibió Paolo André por su cumpleaños. No olvides suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.